Amigos de BPITV, establecemos este contacto en vivo desde el municipio de Caroní del estado de Bolívar. Vamos a conversar con Jesús Guerra, que es auditor de minas actualmente de CBG Minervén, pero también fue director laboral de esta empresa, incluso antes de comenzar el contacto, también nos comentaba que fue por algunos días presidente encargado de esta empresa, de manera que conoce bastante, no solamente la situación actual de Minervén, sino una secuencia de hechos que han llevado a esta industria en una situación crítica, que es la que se encuentra actualmente. Bueno, por supuesto que conocemos bastante Minervén, son 30 años de servicio, ahí en esa empresa, desde el fondo del Sacabón hasta cualquier actividad minera. Realmente nosotros hemos venido, pues, cuando hablo nosotros, yo perteneco a un frente que se llama Frente Antisperialista y Socialista del Ajo Sur, denunciando desde el 2009, desde el final del 2009, toda una serie de situaciones que se estaban presentando contra Minervén, que a todas luces indicaban que lo que se buscaba era el quiebre de Minervén, y bueno, para su posterior entrega a precios de gallina flaca. Lo que nunca esperamos era que la cosa iba a llegar tan profundamente aberrante como ha llegado. ¿Cuál es la situación de Minervén? Bueno, Minervén en este momento está prácticamente en una situación de ser técnico no declarado. Una empresa que, con una capacidad instalada de aproximadamente 10.000 toneladas por día, de capacidad de poder procesar 10.000 toneladas por día de mineral, hoy día no está produciendo ni un gramo de oro, y se ha dedicado únicamente a la compra de oro, que viene proveniente de las empresas privadas y la pequeña minería, incluyendo de las empresas privadas que están procesando las colas de oro que son de Minervén. O sea, un oro que ya Minervén en cierta forma produjo, ahora lo están procesando esas empresas. Y de Minervén lo que se está utilizando son los hornos para la fundición de las barras de oro. Es decir, el oro que mensualmente vemos en la televisión que expone el Banco Central de Venezuela, como que es una producción del Estado, ¿realmente viene de estas empresas privadas a las cuales Minervén le compra oro? De las empresas privadas y de la pequeña minería. Pero Minervén tiene más de... En lo que va de año, no ha producido el primer gramo de oro. Y estamos en una situación que no se justifica, porque si hay una empresa con capacidad, tiene la experiencia... Minervén tiene 48 años produciendo oro. Tiene la experiencia acumulada, tiene el profesionalismo, tiene la honestidad que difícilmente otras empresas privadas hubieran podido lograr. Y todo ese cúmulo de experiencia y de tiempo, bueno, en este momento, cuando es un negocio, la producción de oro para cualquier empresa, tanto así que alrededor de Minervén se ha creado una cantidad de pequeñas empresas, resulta que para Minervén, que sobrevivió a la debacle del 92 y del 98, cuando los precios del oro se fueron al suelo y la mayoría de las empresas junior del mundo productora de oro cerraron, Minervén sobrevivió. En este momento, cuando los precios del oro siguen manteniéndose por las nubes, cuando Minervén cuenta con una cantidad de trabajadores profesionales que conocen el trabajo minero, cuando cuenta además con una capacidad de procesamiento que duplica lo que pudo haber tenido en esa época, cuando además del precio del mercado, cuenta con las mejores minas del mundo y con una laguna de cola donde tiene acumulado material durante 48 años, que es el botín, que andan buscando a la mayoría de las empresas privadas que están alrededor de Minervén, resulta que Minervén está quebrada. Entonces, ¿cómo se justifica eso? ¿Entiendes? Y no se está tomando en cuenta, ¿verdad? Que ahí hay 4.500 padres de familia que dependen de esa empresa. Precisamente eso yo le iba a preguntar, señor Guerra, porque si usted habla de una situación crítica en donde a todas luces también sugiere que el Estado ha tenido responsabilidad en la situación de Minervén, ¿cómo está entonces la situación de cada una de las familias que subsisten de esta empresa? ¿Cuánto está cobrando un trabajador de Minervén? Y si eso le alcanza para cubrir la canasta básica de Venezuela, vamos, los trabajadores que producen el oro de este país. Bueno, te podrás imaginar, los que vivimos en un pueblo minero, por el hecho solo de ser pueblo minero, ya los precios son más elevados que en cualquier otra parte. ¿Entiendes? En el caso de los trabajadores de Minervén ahorita, cobran salario mínimo. O sea, la diferencia es muy mínima. Lo que los trabajadores cobran no les alcanza una quincena para comprar un kilo de harina de maíz. Imagínate tú comprar un pollo, comprar un pollo, por decir algo, un pollo cuesta allá 3.500 bolívares el kilo, el kilo, y yo gano 3.000 bolívares al mes. ¿Cómo hago yo para comprar? Entonces, y estando en una empresa que debería ser la segunda PDVSA en cuanto a ingresos se refiere para el Estado venezolano, porque Minervén tiene la capacidad para producir por lo menos una tonelada de oro por mes y no está produciendo ni siquiera un kilo. Cuando no solamente tiene la capacidad, tiene las minas, compañeros, las tiene allí debajo de las plantas. Difícilmente en el mundo haya empresa minera que tenga las condiciones tan ventajosas que tiene Minervén para ser la empresa más exitosa de oro en el mundo. Bueno, nosotros, nosotros en este caso, el Frente Antimperialista y los compañeros que me acompañan, creemos, y así lo denunciamos desde un principio, que lo que se buscaba contra Minervén era la quiebra intencional para justificar su entrega, ¿entiendes? Y todo lo que ella ha construido en el tiempo que tiene allí. Ahí está, porque tú crees que una de las cosas que debe hacer un inversor minero para montar una planta, lo primero es, oye, tú debes tener una mina. Y después que tú le hayas hecho sus estudios, que ahí es donde está el costo, porque tú una mina tienes que explorarla. Y en la exploración, tú no sabes si vas a conseguir o no. Verá, tú vas a hacer la exploración, eso es un costo, ese tiempo, y después que tú hagas la exploración, tú determinas si hay un cuerpo mineralizado, determina la cantidad de oro que puede tener, y determina si puede montar una planta que te va a permitir recuperar la inversión de la planta y las ganancias que va a tener, ¿entiendes? Es lo primero. Minervén ya tiene todos esos estudios hechos en toda esa zona, ¿entiendes? Todo eso. Ninguna de las empresas que se han montado ahorita, y no es que estamos en contra de las empresas privadas, ojo, porque a nosotros nos conviene que mientras más empresas haya, aquí hay más cantidad de puestos de empleo, pero no que se monten sobre el cadáver de una empresa que pudo estar no solamente viva, sino dando al Estado, a las arcas del Tesoro Nacional, todo el oro que se requiere, entonces van a acabarla, y para que entonces las demás empresas puedan subsistir, porque ¿de dónde van a subsistir esas empresas? Bueno, como lo están haciendo ahorita, en este momento, las lagunas de cola de Minervén están siendo direccionadas hacia las empresas privadas, ¿verdad? Un oro que ya Minervén produjo, porque Minervén gastó allí, ¿verdad? En horas hombre, en desarrollo de mina, en acarreo de mineral, en cuerpo demoledor, en cualquier cantidad de químicos, para extraer parte de ese oro que estaba en ese mineral, ¿verdad? Y lo que sobró, eso se iba a la laguna de cola, que no son dos ni tres gramos por tonelada, como algunos piensan, es mucho más, ¿verdad? Gramos por tonelada, y ahí hay 48 años de acumulación de cola en esa mina, en esa cola, y por supuesto que ese es el botín, que es lo que nosotros presumimos, que las plantas privadas que están alrededor de esa cola, pues te están buscando, porque no tienen que gastar, sino incluso con bombas pueden mandar, con bombas de agua, pueden mandar las colas directamente a sus procesadores, ¿entiendes? Entonces, lo que nos parece que es una medida irresponsable, y hacemos el llamado al presidente de la república, ¿verdad? Al camarada Nicolás Maduro, para que le meta el ojo realmente a esta situación, y que no sigan de alguna forma engañándolo, ¿verdad? O si es que lo están engañando, ¿entiendes? ¿Usted cree que el presidente no? Si es que nos tiene, bueno, vamos a presumir de la buena fe de lo demás, ¿verdad? Si es que realmente lo están engañando, pero lo que a todas luces, este, se ve, es que la quiebra de Minervén es intencional, ¿entiendes? Es intencional, y no están midiendo, por ejemplo, yo tengo 30 años de servicio en esa empresa, y tengo una esperanza, y tengo un sueño digno, porque una de mis metas cuando empecé a trabajar ahí, fue jubilarme en esa compañía, y así como la mayoría de los trabajadores que están allí, que hay 4.500 trabajadores, y que no solamente era un problema de un personal, sino que Minervén era el motor económico de esos municipios del sur, del Callao principalmente, que es donde está cantonada, de Guasipati, que era donde estaban la mayoría de los trabajadores de esa empresa, y de Tumeremo, e incluso de, 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 en este caso, Sifonte, de Pial, y de todo el Estado Bolívar, y de todo el Estado venezolano, entonces, ¿cómo es posible que, que, que vayan a dejar morir una empresa, que sobrevivió en tiempos difíciles, duros, en el 92, cuando fuimos, tuvimos a punto de ser privatizados, los trabajadores nos opusimos, y le metimos el pecho y sacamos a Minervén adelante, en el 97, cuando los precios del oro se fueron contra el suelo, y todas las empresas junior del mundo cerraron, Minervén sobrevivió, y ¿cómo es posible que ahorita, cuando nosotros tenemos las mejores condiciones, de mercado, de capacidad, de, 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 de procesamiento de, de todo, de profesionalismo, entonces, cuando ahora vamos, estamos quebrados sin justificación alguna, eso es lo que está pasando. Bien, parte entonces de las declaraciones de Jesús Guerra, Auditor de Minas de CBG Minervén, también ha, pues, tenido responsabilidad en esta empresa, como director laboral de la estatal, y pues hablaba sobre el panorama, a todas luces preocupante, que él describía, existe ahora mismo en CBG Minervén, decía una empresa que durante 48 años, mostró los mejores números al país, en cuanto a producción, en cuanto a niveles de ingreso, hoy está en una situación crítica, tal y como él, ya lo ha mencionado, no solamente de la situación de la empresa hablaba, sino también de más de 4.000 trabajadores, que dependen de esta industria estatal. Nosotros con esta información, despedimos el contacto desde el sur de Venezuela. Continúen con más de la programación de BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!